... Muchísimas gracias por toda esa información de carácter local. Pasamos ahora a nuestro segmento Inmigración al Día y una hondureña de 25 años que llegó al país cuando tenía tan solo 9 años de edad logró sacarle provecho al DACA para culminar sus estudios de leyes. Hoy trabaja duro para pagar su deuda y poder ejercer como abogada. Más detalles en el siguiente informe. ¡Ay, madre, ya llegué! Solo me cambio y repartimos. Cristel Estefany Martínez Medina cambia sus tacones de oficina de bufetes de abogado, trabaja como asistente en dos de ellos por zapatos más cómodos, pues le espera su segunda y agitada ocupación del día. La joven de 26 años, quien inmigró de Honduras a los 9 años, toma órdenes de los ricos platillos que su madre, Osiris Medina, preparó. Tengo trocitos de res con arroz, espagueti... ...y que ella repartirá a los clientes en las calles del área de Pico Union, en Los Ángeles. Empecé a tener cortes de inmigración que me pusieron en deportación. Yo le dije a mi mamá, yo voy a ser abogada. Beneficiaria del programa DACA para jóvenes indocumentados, soñadora, así se acosté a su último año de la carrera de leyes. Yo apliqué a la escuela de leyes soñando, porque son 40 mil dólares al año, que sabía que no teníamos y que no podíamos pagar, y gracias a Dios ya voy a empezar mi tercer año. Como padres tenemos que dar el ejemplo a nuestros hijos, y qué mejor diciéndoles si se puede, mire, hagámoslo juntos. Aquí está. Gracias, mi mamá. Hasta los vecinos le compran, otros donan. Las tortillas. Es una pequeña ayuda, pero creo que de algo le sirve a ella. Los inspira el esfuerzo de la soñadora, quien es además activista de los vendedores ambulantes. Fui mi comida preferida porque es la carne guisada. Ella es muy querida aquí en la comunidad, por todos nosotros, todos los vendedores. Allá va con sus ricos encargos. Gracias, mi mamá. Allá la acompaña su hermano en el esfuerzo familiar. Siempre la he visto luchar, la he visto trabajar ahí enfrente vendiendo tarjetas. Ella es muy luchona, es una gran niña. Oficina de abogados, venta de comida, oficina de abogados. No paramos. No paramos. ¿Y la meta final? Graduarnos el año que viene como abogada. Suerte. Gracias. Increíble lo que hace tanta gente. Este es el caso de una de las personas que podemos ver en pantalla, pero sí como ella, en cada una de nuestras familias, en cada uno de nuestros vecindarios, en cada una de nuestras vecindades, hay gente que trabaja duro y fuerte para llegar a cumplir sus sueños. Tomamos una pausa.